Altata, nabolato, el cuerpo de una persona de sexo masculino, fue encontrado flotando sin vida en la bahía de Altata, el hallazgo ocurrió a la altura de la zona residencial. Leer también, acribillan a hombre con AK-47 en el patio de su casa el cuerpo semidesnudo, vestía tenis marca Nike y una playera interior color blanco que presentaba rasgaduras. El debate leer también, caen dos menores con arma y droga el cuerpo hasta el momento sigue sin ser identificado, de acuerdo a los datos obtenidos por parte del Departamento de Protección Civil, el cuerpo muestra señales de tener cerca de 24 horas sin vida. El debate miembros de la Fiscalía declararon también que el cuerpo presenta un golpe en la nuca, las causas de muerte aún no son claras, en esta nota, Altata cuerpo flotando Altata cuerpo sin vida Altata protección civil Altata.